Villahermosa, Tabasco, junio 27 de 2012. A votar con civilidad, respeto y concordia, llama González García. Convoca a hacer de la jornada del próximo domingo una verdadera fiesta democrática. Por primera vez, Tabasco vive elecciones concurrentes. Un llamado a los tabasqueños para ejercer su derecho al sufragio, en un marco de civilidad política, respeto y concordia, hizo la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Marcela de Jesús González García, rumbo a la jornada del domingo próximo, cuando serán electos nuestros gobernantes a nivel federal, estatal y municipal. Resaltó que por primera vez en la historia, Tabasco vive comicios concurrentes, por ello convocó a hacer de esta jornada, una verdadera fiesta democrática, en donde prevalezca la paz y la tranquilidad ciudadana, por encima de todo. Los convocó a hacer de esta jornada electoral, una verdadera fiesta democrática, que transcurra en un marco de civilidad política, de respeto y de concordia, en donde prevalezca la paz y la tranquilidad ciudadana, por encima de todo, destacó. La también presidenta de la Comisión Permanente del Congreso Local reiteró el llamado a los actores y partidos políticos, para conducirse con pleno respeto al Estado de Derecho y con apego irrestricto a las leyes que nos rigen.